¡Suscríbete al canal! Miércoles y viernes a las 4 y media. ¿Qué transmitiremos en Noticeñales? Los miércoles en Noticeñales tendremos las secciones de Entrevista con el director, el cual tendremos varios invitados. Además, continuaremos mostrando los emprendimientos de las personas sordas. Mostraremos las acciones de incidencia de líderes y asociaciones sordos del país y también tendremos la sección de lo que está pasando en redes sociales. Esto será el miércoles. El viernes tendremos lo que está pasando en redes sociales. En relación a lo que se habló el día miércoles, en la entrevista con el director, hay algunas preguntas que no se alcanzan a dar respuesta. Es por eso que el viernes retomaremos este tema y daremos respuesta. Si por alguna razón en la transmisión en vivo del miércoles y viernes no pudiste verla, no te preocupes. Estas transmisiones las volveremos a emitir el siguiente lunes a las 9 de la noche. Así tienes tiempo de verla y no perderte ningún detalle. Recuerda este cambio de horario. Miércoles y viernes a las 4 y media de la tarde. Será la transmisión en vivo de NotiSignales. Vamos, coméntanos. Entre todos construimos NotiSignales. NotiSignales.